Hola que tal, bienvenidos a mi canal, ya estoy aquí con otro vídeo, otro nuevo tutorial En esta ocasión me voy a realizar un alargamiento con acrígen utilizando los moldes inferiores Podemos encontrar muchos tipos de tip de este tipo ahora mismo en el mercado Yo os muestro estos que tenemos disponible en la tienda Y os voy a mostrar también todos los que tengo porque os mostré que estuve haciendo un montón de compras por Aliexpress Porque me encanta hacer últimamente las uñas, siempre me las hago con esta técnica Como os decía, podemos encontrar muchísimos tipos de tip en el mercado Yo tengo esta cajita llena con moldes de este tipo, formas inferiores Que son estas de aquí las que más utilizo realmente Y es que estas las utilizo para hacer estructura cuadrada, estructura almendra También la utilizo en técnica reversa También la utilizo como molde superior O sea que es que las realizo de todas formas con un montón de técnicas distintas Técnicas sin limado, en fin, un montón de técnicas, técnica marmoleado Y si queréis saber de qué se tratan todas estas técnicas no os perdáis el curso online Porque además está al 50% de descuento ahora mismo Y en ese curso utilizamos todo el rato estos moldes Que son los que voy a utilizar para el tutorial de hoy Y este cuadernito que os muestro aquí pues son todos los apuntes Toda la teoría que os muestro en el curso online Porque ya os digo que es un curso muy completo Que contiene tanto clases teóricas, clases prácticas Y lo mejor es que al tener acceso para siempre Podéis verlo todas las veces que queráis Y bueno, os voy a mostrar otros tipos de tip que podemos encontrar En cuanto a moldes superiores, moldes inferiores Y para saber diferenciar unos de otros os cuento Estos de aquí son más conocidos como inferiores Yo los llamo de ambas formas porque los utilizo, como os digo Para todo tipo de técnicas, sobre todo técnica FASCUSI Que es la que aprendemos en el curso para hacer de forma muy rápida Y se llaman como formas inferiores porque se utiliza más para hacer lo que es el alargamiento de la uña Sin embargo hay otro tipo de tip Tengo estos otros de aquí por ejemplo Que si queréis otro día os hago más tutoriales de este tipo Con tipos de tip que existen ahora Y estos son más conocidos como formas superiores Porque digamos que tú colocas la uña, el producto, te lo colocas sobre la uña Lo levantas y ya no tienes que hacer nada más Porque digamos que cubre toda la uña No es como el otro molde que solo lo colocas en borde libre Entre comillas digamos Porque yo ya os digo que os muestro varias técnicas Si no lo coloco así Entonces estas son de otro tipo Que son como destiletos También se pueden hacer como almendra También podemos encontrar los tipos dual Que son de este tipo Que estos también los tipos dual serían como Pues los conocidos como formas superiores Porque igual lo colocas Y ya se queda la uña hecha ¿Vale? Como veis es que tengo un montón Estos que están dentro del plástico También son dual Pero de otro tipo ¿Vale? Os voy a mostrar la diferencia Estos tienen más curvatura Estos son así Y los que os he mostrado antes No tienen tanta curvatura Y tienen la puntita que se levanta hacia arriba Y estos no ¿Veis? Es que podemos encontrar muchos tipos de moldes Como os digo Si queréis conocer más de este mundo Decidme en comentarios Porque la verdad que a mí me encanta Trabajar con estas técnicas Me parece que se ahorra muchísimo tiempo A la hora de trabajar en el salón Bueno estas otras de aquí Son Ah y estas me encantan Estas las he estado utilizando Y me gustan también mucho Pero Les tengo que poner un pero a todas Y es que ninguna Consigo hacer todas las técnicas Como con estas ¿Vale? Por eso son las que más utilizo Estas de aquí es que consigo hacer todo tipo de técnicas Y por eso son las que más uso Pero os muestro estas para que veáis como son Os dejaré enlaces de todas las que os estoy mostrando Por si os interesa En la cajita Estas son de este tipo Y lo mismo Son superiores Porque tú colocas el tip Y ya se queda la uña colocada Y bueno ¿Cuál más tengo? Estas otras de lo mismo Que tengo repetidas Las compro por pares Estas de aquí Son Del mismo rollo también Pero de otra marca Porque bueno Yo Voy comprando en distintos vendedores Un poco Para probar calidad Y muchas veces Si un producto me gusta mucho Y veo que es de buena calidad Incluso lo traigo a la tienda Como me ha pasado con estos moldes ¿Vale? Porque me gustan mucho Luego compré en otra ocasión Estos de aquí Que estos sí que creo que os los enseñé En un vídeo De un haul Más conocidos como los dual ¿Vale? Y tienen aquí fuera Estas pestañitas Que me gustan mucho también Y me gustaba también Porque venía como la cajita más pequeña Tienen menos unidades Porque son 100 Pero en realidad Pues como lo reutilizas Todo el rato y demás Muchos no os he probado todavía ¿Vale? Pero ya os digo Que me gusta mucho comprar También eso lo sabéis Esta es la misma repetida Y me gusta tener varios para probar Estos los tengo de hace tiempo Y no me gustan mucho Porque bueno No tienen apenas curvas Son más bien rectos Como veis Y sí que tienen la pestañita Hacia arriba Pero bueno Los tengo aquí Porque me gusta Pues tener varios Y así poder comparar Luego ¿No? A la hora de a lo mejor Hacer un curso Realizar alguna técnica Comparar con cuál De ellos se trabaja mejor Por qué Sí Por qué no Estos de aquí Son de De la marca de Hispanice Y fijaos Este por ejemplo Que he cogido en concreto Tiene la pestañita rota Pero sí que noto En cuanto a El plástico y demás Que es muy blandito ¿Veis? Esto es la verdad Que tienen buena pinta También para trabajar Así que Yo os iré diciendo Estos son los de gel express Que el gel express Por si no lo conocéis Es una técnica También para aplicar También para aplicar Las uñas con tip Que no tiene nada Que ver a esto ¿Vale? Porque tú esto Colocas el producto Lo aplicas sobre la uña Levantas el tip Y ya se queda Solamente el producto Sobre la uña Pero esta técnica Es para que el tip Se quede pegado En la uña ¿Vale? Entonces yo las he llevado Aguantan muy muy bien Pero la verdad Que llevar un plástico Sobre la uña No es una técnica Que a mí Me guste para mí Pero sí que es verdad Que es una técnica rápida También para trabajar En salón Que aguanta perfectamente Que se puede limar Le puedes dar forma Nosotros Lo tenemos en la tienda Y la verdad Que mucha gente Le gustan mucho También Los tips De gel express Si no lo conocéis También os lo puedo mostrar Cómo se trabajan Algún día Entonces Voy a apartar La cajita esta de aquí Y vamos a comenzar A trabajar Lo más importante Para trabajar Con los tips Voy a acercar un poquito Así la cámara Para trabajar Con estos tips Formas inferiores O superiores ¿Vale? Es saber Cómo elegir El tamaño correcto Digamos que Si no sabemos Si intentamos hacerlo Por nuestra cuenta No sabemos Lo que es Una parte De una estructura Cómo Tener una zona Buena de refuerzo Para que la uña Tenga resistencia Cuál es el apes Cuál es la curvatura C Si no tenemos Estos conocimientos Al fin y al cabo Aunque te compres Los tips Intentes hacerlo Por tu cuenta Va a ser difícil Que tenga Una duración Adecuada ¿Vale? Como si te lo hiciera Un profesional Si queréis Aprender y realizar La técnica En vuestro salón Porque seáis Ya profesionales Pues os recomiendo Muchísimo El curso online Ya os digo Que es muy amplio En cuanto a teoría Ya os he mostrado Antes el El cartelito Y yo siempre Lo que recomiendo Antes de comenzar A trabajar Es aprender A tomar las medidas Y es a lo que enseño En los cursos Y bueno Siempre hacemos Como un dibujito Y nos vamos colocando El número Que necesitamos Para cada mano Como veis Tengo aquí Varios dibujitos De ese tipo Y bueno Lo que he hecho Es cogerme Una cajita Y me he colocado Aquí mis tips Que son mis medidas Los que siempre utilizo Y esta otra cajita La tengo siempre guardada Aparte Donde habéis visto Que tengo Todas las cajitas Así que Así de esta forma Chicas Últimamente Llevo Muchos meses Que siempre me hago Así las uñas De forma rápida No ser que tenga Algún curso Que tenga que hacer Alguna práctica Y demás Pero si no Procuro hacérmelo Así con la técnica Fast Cousy Ya os digo Que en el curso Os voy a enseñar Cómo trabajar La técnica Veis Estos son los esquemas Para quien no haya estudiado Nunca Así un curso De forma online Parece en matemáticas Siempre es muy importante Saber De forma Correcta Cómo trabajar Cómo escoger El molde ¿Vale? Y bueno Como así tenéis Muchísimos esquemas En todo el curso Os dejaré Sin más Información del curso Para quien le interese Que lo mire Más detenidamente Un enlace Porque podéis ver Todo el contenido Todo lo que incluye Y la oferta Así que bueno Yo me voy a realizar La uña del dedo pulgar Voy a trabajar Con acrigel Y me voy a quitar El guante Este dedito De aquí Ahí que yo ya tengo La uña preparada Para trabajar Ya He trabajado La uña Y la cutícula He pulido Voy a limpiar Un poquito Con Eurocleanser La placa de la uña Ya que este producto Es dos en uno Desengrasa La uña natural Y también quita La capa pegajosa Del esmalte Y del gel ¿Vale? En este caso Lo voy a utilizar Para desengrasar La uña Y ahora voy a coger El acrigel Cover Este molde Es el que voy a utilizar Para mi uña Que ya la tengo Medida ¿Vale? Así que Simplemente Con el palito De naranjo Ya me he limado También el borde libre Tengo toda la uña Preparada Solo me falta Aplicarme Los preparadores Pero bueno Eso ahora lo hago Primero voy a Trabajar Con el palito El molde Lo voy a rellenar Así que En un taponcito También aplico Un poquito De Eurocleanser Lo humedezco Y quito el exceso Mojándome En el guante Para que el palito No esté Muy mojado Cojo producto Es importante Que antes de trabajar Con estos moldes Toméis la medida ¿Vale? Sobre Hasta que Parte Vais a alargar Con el tip ¿Vale? Yo ya tengo Las demás hechas Esta es la última Que me quedaba Para grabar el vídeo Así que Ya tengo La medida tomada Que voy a hacer Hasta la segunda línea Esta de aquí Y como me voy a hacer Estructura Oval Pues hasta ahí Es donde tengo Que subir El producto Sobre todo En el centro Si vemos Que el producto Se pega al palito Vuelvo a humedecer Escurro Y voy colocando Y voy colocando El producto Hay que llevarlo Muy importante Bien a laterales Para poder Después Crear Esa curvatura Esa resistencia De la uña Así que veo Que si voy Extendiendo Me queda como Poco producto En la zona De refuerzo Voy a coger Un poquito más Podemos aplicar Tanto como Necesitemos Y podemos ir Poco a poco Vuelvo A mojar Siempre si vemos Que se va pegando Volvemos A humedecer Y antes De trabajar El producto Digamos Que Escurrimos Un poco Para que no Este tan mojado Porque también Si no se puede Levantar El acrygel Si trabajamos El producto Muy mojado No se trata De trabajar Como el acrílico Que vamos Humedeciendo Todo el rato El pincel Vale Sino que más bien Es que esté Un poco húmedo Llevamos bien El producto A las paredes Tenemos que conseguir El mismo grosor En este lateral Y en este lateral Y si no lo conseguimos Aplicamos Más producto Si vemos Que queda fino Ahí Ahora Ahora Como veis He trabajado Todo el rato El producto Con el palito De naranjo Por último Con un pincel oval Voy a terminar De quitar Simplemente Las líneas Suavizar Un poco Igualmente Humedezco Y escurro Para que solamente Este húmedo Y debemos De controlar El molde El producto Por este ángulo Vale Para controlar El grosor Es muy importante Todo esto A la hora De trabajar Con este tipo De moldes Vamos controlando El grosor Y no debemos De ejercer Presión Con el pincel Simplemente Vamos Como Suavizando Esas líneas Si empezamos A ejercer Presión Con el pincel El producto Se va a mover Y si lo teníais Colocado Vais a necesitar Barrer bien Para que os quede Correcto Si notáis Que el pincel Se pega En algún momento Necesitáis Humedecer Si no conseguís Que salga La punta Del centro Como si fuera Una uña oval Ya veis Ejercéis Más presión En el centro Como he hecho Yo ahora Con el pincel Y conseguís Sacarle Más puntita Vale Aunque luego Le daremos Forma Con la lima Y bueno Ya estaría listo Así Si realizamos Un set Completo Podemos hacer Los 10 tips Rellenar Con el producto O 5 Primero Y luego Otros 5 Los vamos colocando Y Rellenando Perdón Y después Los vamos colocando Sobre las uñas Ahora A continuación Aplico El light prep En la uña ya preparada La uña natural Como veis Se absorbe Muy rápido A continuación Voy a aplicar Una capa Muy muy fina De ultra bon Ultra bon Primer sin ácido Que no daña La uña natural Solamente Colocamos Sobre La placa Ungeal Y ahora Vamos a aplicar Una capa De base gel Esta base Es universal También Podríamos Trabajar Con super bon Que es otra base Específica Para cri gel O gel Que tenemos Con mucha más adherencia Si tenéis las uñas débiles Por ejemplo Es mejor Que utilicéis Super bon Gel ¿Vale? Por ejemplo Imaginaos Que son unas uñas Que os habéis Hecho un mal retirado Etcétera Pues utilizar Mejor Super bon Gel Para mayor adherencia Yo voy a utilizar La base gel Y lo que hago Es aplicar Un poquito De producto En la punta Hay que Esperar A que seque Por lo menos Un minuto al aire El ultra bon La capita Que he aplicado Anteriormente Y ahora Con un pincel oval Este es El KO4 Lo que hago Es extender La base Con el pincel oval De esta forma Conseguimos Una capa Muy finita De base Sobre la uña Natural Y así No damos Espesor A la uña Para trabajar Con El molde Superior Superior O inferior Y además También a la hora De aplicarlo Es como Presiono Así ¿Veis? De este modo Con el pincel oval Y hacemos Como que Penetre La base Vale También Es forma De trabajar Más rápido Porque podemos Aplicar La base En todas Las uñas Sin miedo A que se derrame Aplicando Una capa Fina Vale Así que Otra forma Más De ahorrar Mucho más Tiempo Ya os digo Por eso De ahí El nombre Fascusi De esta técnica Que os va a encantar Os recomiendo Probarla Y ahora En cuanto Cure En lámpara Lo estoy curando 30 segundos La base Pues voy a aplicar Ya el tip Como veis Ya curado En lámpara Vamos a colocar El tip Comenzamos Simplemente Posándolo De esta forma Encima Yo traigo El tip Hasta esta Zona de arriba Para simplemente Después Rellenar La zona De cutícula Con producto Y ya estaría Lista La estructura Es importante Elegir el molde Correcto Pues precisamente Para que pueda Llegar El producto De lateral A lateral También Que quede Suficiente No quede Espachurrado A la hora De que tú Lo coloques Y se quede Aquí sin producto Porque es la zona De refuerzo De la uña Donde más producto Debe de llevar Entonces Como veis Presionando Un poquito Hacemos Que se ajuste A los laterales Vigilamos Por debajo No sea Que haya quedado Espesor En borde libre Y si fuera así Con el pincel oval Podemos colocar Un poquito También Una vez Comprobamos Que está Correcto Pues curamos El lámpara Un minuto Por arriba Y un minuto Por debajo Con acrigel La verdad Que es una maravilla Trabajar con estos Moldes Os lo digo Curamos 60 segundos Por arriba Y 60 Por abajo También podemos Hacer pinching Y para trabajar Con estos Moldes Siempre me gusta Utilizar Estas tenacillas Que no son Más que unos Alicates De joyería Pero son aquí Planos En ambos lados Entonces va muy bien Para las zonas De las arcas De tensión Cerrar un poco El arca La curvatura Y me gusta Mucho Ya os digo Las tenemos También disponibles En la tienda Aunque Siempre están Agotadas Os dejaré De todas formas Enlace Porque estas Pues también Las podéis Encontrar En Aliexpress Ya os digo Que ni siquiera Son de uñas Son de joyería Pero es que me encanta Para hacer el pinching Así que bueno Podemos Curar Un minuto Por la parte De arriba Y presionar Un poquito Aquí Hacer el pinching En la zona De tensión Y curamos Otros 60 segundos Por debajo Para asegurarnos De dejarlo Perfecto Hay que estar seguras De que curamos Bien el producto Aunque ya habéis visto Que el grosor De la uña No va a ser mucho Aquí tengo unas muestras Que además Realizamos en el curso Antes de trabajar Sobre la uña natural Realizamos todos los tipos De estructuras Y técnicas Simplemente sobre los tips Y bueno Os enseño alguna Para que veáis el grosor Aquí que tengo Esta de marmoleado No tiene grosor Hay que estar bien seguro Igualmente Que seque todo Muy bien Y bueno Ya curado Por ambos lados Podemos retirar El molde Levantamos Hacia arriba Y ya estaría Ahora voy a limar Todo este escalón Para aplicar Un poquito De producto En zona De cutícula Limamos Borde libre Y casi Hemos terminado A continuación Voy a utilizar Esta fresa De aquí Tipo cono Para rebajar El escalón De forma más rápida Con el torno Trabajo Esta zona De forma Inclinando La fresa ¿Veis? Inclino La fresa Para rebajar El escalón No debemos Tocar uña natural No es necesario Simplemente Vamos poco a poco El acrigel Se lima De forma Muy fácil No vais a tener Problemas Cepillamos Bien Todo el polvo Y ahora Voy a coger Una lima 180 Para limar Lateral Muy poquito Porque Trabajamos Con el producto Justo Para limar Precisamente Lo justo Pero siempre Hay como Un bordecito Que se queda Al retirar El molde El tip Digamos Y ahora Como veis Que está De esta forma Y lo queremos Como almendra Trabajamos Para limar El borde libre Ancla de tensión A ancla de tensión Inclinando la lima De este modo Parte recta Apoyando En la muñita Ahí Vamos trabajando Hacia un lado Y hacia otro ¿Veis? Apoyo Apoyo La lima En Ancla de tensión Ancla de tensión Como Hacia punta Es donde yo Ejerzo La fuerza Para sacar La forma Para limar La almendra Es importante Estos movimientos Para poder crear Pared Fijaos ¿Veis? ¿Veis como tengo El arca Y como tengo Esas paredes? ¿Vale? Por eso es importante El limado ¿Vale? Comprobamos Siempre Desde abajo Es donde más bonita Vamos viendo La forma ¿Veis? Siempre También Cuando trabajamos Con este tipo De moldes Es normal Si tenemos Que corregir Un poquito Por debajo También Y lo podemos Hacer con La misma Fresa Kono Que he utilizado Para limar El escalón Así ¿Veis? Como voy Limando Como hacia abajo Y vamos creando Esa pared Para la estructura Almendra ¿Veis? Hacia abajo Hacia abajo Y cuando limo Hacia abajo Ejerzo La fuerza Hacia la punta ¿Vale? Practicarlo Así De este modo Porque vais A ver Que la forma Queda Preciosa ¿Vale? Fijaos La punta Que bonita Y bueno Voy a limar Un poquito También Con la lima Podemos Perfeccionar Para limar El escalón Y ahora Vamos a Rellenar Con Acrygel Esta zona ¿Por qué Vuelvo a limar Con la lima? Porque es Super importante Para no tener Levantamientos Y sobre todo Problemas De humedades Y demás Sellar Bien El producto Así que Imaginaos Si nos ha quedado Bien sellada Esta zona Puede traer Problemas Porque como Con la fresa No tocamos La uña Natural No llegamos A sellar Así que Con la lima Sellamos Me ayudo Empujando La piel Hacia atrás Y ya estaría Listo Vuelvo A cepillar Muy bien El polvo Y ahora voy A trabajar Esta zona Que me queda Con un poquito De producto Muy poquito Porque ya veis Que es una zona Que para estructura Almendra Además va Hacia abajo No tiene que tener Apes Porque el apes Está más Casi Más Lejos De cutícula Que en estructura Cuadrada Así que bueno Con el palito De naranjo Que he utilizado Anteriormente Humedezco Cojo Un poquito De acrigén Lo coloco Justo Ahí En el escalón Y voy a comenzar A trabajarlo No es necesario Que volvamos A aplicar Base Ni nada De nada Porque eso Ya lo hemos Hecho antes Y lo único Tampoco os recomiendo Volver a aplicar Cleanser Ni nada De eso En la uña natural Porque Si no Si que se quitaría Digamos Los preparadores Lo único Que he hecho Ha sido limar Y quitar el polvo Y quieras que no El polvo Es del producto Por tanto No va a hacer Que tengamos Problemas de levantamiento Vale Voy colocando El producto En zona de cutícula Y para ello Vamos inclinando Bien El palito De naranjo Para que se quede Bien Pegadito En esa zona Y que después Apenas Tengamos que limar Simplemente Sellaremos Con la lima Y ya está Y bueno Voy estirando Como veis El escalón Siempre De donde No quiera Bajar Grosor Porque si yo Colocado ahí El producto Y empiezo A presionar Desde ahí Agacho Todo Y el producto Y el producto Realmente No se queda Donde tú Lo quieres Dejar Entonces Bueno Siempre ir bajando Desde el corte ¿Veis? Aquí está el corte Pues aquí es donde presiono No desde arriba Voy bajando Y ahora ya Por último Porque como veis Todo el rato He trabajado Con el palito De naranjo Por último Ya con el pincel Oval Lo termino De colocar Estiro El producto Para que quede Perfectamente Lísito Tengamos que limar Muy poquito Haremos un limado Superficial Tened cuidado Con la presión Que ejerzáis Con el pincel Porque si apenas Quereis mover El producto Simplemente Se trata De borrar líneas Simplemente Pasarlo Muy suave Como si acariciarais Si ya queréis Quitar algún huevito Y demás Ya si Presionaréis Un poco más Con el pincel Inclinado También En zona de cutícula Os recomiendo Trabajar En seco Pero con cuidado Porque veis Que Con que facilidad Se mueve El acrigel Con el pincel Y creáis Otro tipo De líneas Que a lo mejor No queréis Así que de forma Suave Ahora Borro esa línea Pero bueno Ahora Limaré un poco De forma superficial Como os he dicho Voy a curar 60 segundos Y después Empezaré a limar Después de limar Pulimos bien Y también Sellamos Con la pulidora Inclinando bien En esa zona De cutícula Y laterales Pues para pulir También Y bueno Fijaos Que bonita Queda la estructura Es que queda Exactamente igual Que si lo hubiéramos Realizado Con molde Vale Y la duración Por supuesto Es la misma Así que os recomiendo Probar estos Esta técnica Porque la verdad Que es muy interesante Y para Por ejemplo Realizaros las uñas Simplemente Aunque sea para esto Para realizaros Las uñas A vosotras mismas Si sois Que se os da mal Trabajar con la izquierda Para trabajar Vuestra mano derecha Pues esto es Todo un acierto Os lo recomiendo Ya lo tengo Un montón A la hora De limpiar El polvo Si vemos Cualquier Imperfección Voy a limar Un poquito Ahí Y bueno Ya solamente Me falta Decorar Esmaltar Que seguramente Utilice Algún color Llamativo Ahora más Primaveral De la nueva colección Que tenemos Disponible Algún colorcito De estos Pero bueno Eso ya Voy a cortar Aquí Porque simplemente Os quería mostrar Cómo hacer Alargamiento Con este tipo De moldes Para que veáis Que os lo podéis Hacer de forma Muy rápida Yo ya tengo Todas mis uñitas Hechas Estoy súper contenta Porque la verdad Que me las trabajo De forma Muy rápida Con esta técnica Estoy encantada Cualquier duda Que tengáis Que os haya surgido En cuanto al curso O el tutorial Me podéis escribir En comentarios Y yo estaré Encantada De contestaros A todas Y bueno Seguramente Cuando termine De decorarme Las uñas Y demás Os deje Alguna historia Por aquí Por Youtube Que también De vez en cuando Subo alguna historia Para que veáis El resultado final Gracias por acompañarme Como siempre Y nada más Os espero En el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video